Mexicanos, esta semana Ricardo Anaya fue una tendencia en todos los medios nacionales debido a que abiertamente dijo que hasta Peña Nieto sería su aliado para ganarle a López Obrador. Una ola de memes y críticas en Facebook y Twitter vinieron a opacar a José Antonio Meade, un hombre que simplemente ha sido humillado por su propio partido, quien lo ignora y prefiere encoquetear con Ricardo Anaya al ver el hundimiento del barco apellidado Meade. Pero señores, recuerden que el PRI no juega solo la presidencia de la república, busca diputaciones locales, federales, senadurías, gobernaturas y alcaldías. MIT es un error fatal que puede hundir al partido más poderoso de los últimos años en México, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Ricardo Anaya destruyó la esperanza de miles de PRIistas que buscaban repetir el poder del gobierno federal y José Antonio Meade puso punto final a las esperanzas. Como diría López Obrador, ternuritas, ternuritas, se quedaron sin la presidencia de México en este 2018. Oigan, ¿de verdad que José Antonio Meade anda desaparecido? No sé si anda jugando a las escondidas. ¿Dónde anda Meade? Un, dos, tres por Meade que está allí refundido en el olvido del PRI, del PAN y de los ciudadanos. Nadie lo nombra, no hace falta, es alguien al que simplemente el PRI no supo dimensionar lo mal que sería elegirlo como candidato por un partido que de por sí, después de Peña Nieto, las reformas estructurales cayó. Empezó con la investigación de Carmen Aristegui y la Casa Blanca. La gente empezó a dudar de un presidente que fue fabricado en Televisa, casado con Angélica Rivera, la gaviota, fomentado por los programas de Emilio Azcárraga. Y nada más y nada menos que empieza a derrumbarse la reputación del PRI. Después de 12 años del PAN, con el payaso de Vicente Fox y el pocas pulgas de Felipe Calderón, pues entonces regresa el PRI diciendo, ya ven, con nosotros estaban mejor y nos fue peor. Como dice Andrés Manuel, nos llevaron al despeñadero y la gente ya no quiere irse al meadero. No queremos irnos al meadero. Entonces José Antonio Meade, pum, se va para abajo desde diciembre. Va a ser enero, febrero, no levanta, marzo, abril, estamos en mayo. ¿Alguien sabe dónde anda Meade? ¿Dónde andará? ¿Estará jugando a las escondidas? Quizás se fue a operar el rostro, a pintar el cabello, a poner en forma. No le queda tiempo, son dos meses, está frío, congelado, hundido, enterrado. No hay nada que pueda hacer este hombre. El PRI lo sabe y han coqueteado con Ricardo Anaya. Ahora sí lo quieren de amigo, porque déjenme decirles, y ayer lo debatí el 2.0 y su servidor. No se juega únicamente la presidencia de la república, señores. Se están jugando gobernaturas, presidencias municipales, diputaciones locales, federales. Amigos, el presidente es un gran poder, el poder ejecutivo, pero el legislativo en su mayoría era del PRI. Si cae José Antonio Meade, caen todos. Es un defecto dominó. Cae el más grande, hasta el más chico. Si Ricardo Anaya sigue así, lo que sí puedo decirles es que el PAN va a ganar, son diputaciones. Más que el PRI sí. Pero espero y les repito que vote por los diputados federales y senadores de Morena. Necesitamos al poder ejecutivo junto con el legislativo para que ambos hagan todo lo pertinente como congelar el precio de los combustibles, detonar el turismo, detonar el campo, fomentar el autoconsumo, el nacionalismo, hacer las refinerías, frenar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México donde se utilizan nada más y nada menos que las Afores de todos ustedes, los trabajadores. Entonces, señores, sí lo necesitamos. El voto hacia los senadores y diputados federales de Morena. Pero los del PRI, ¿qué van a hacer si quedan como tercera fuerza? Recuerden que ya a la próxima no tendrían el apoyo del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Peña Nieto se va y el que venga, que es Andrés Manuel, olvídense de que les ayude. Todas las grandes, podríamos llamar los grandes cargos federales en cada estado, los pone el presidente. Zagarpa, nada más y nada menos, como un ejemplo. Señores, los gobernadores piden dinero a la federación. No existe impuesto municipal y estatal que sea suficiente para las obras de sus estados. El PRI va a perder el poder federal. Va a perder nada más y nada menos que la Ciudad de México, aunque nunca la tuvo, pero ni siquiera la va a tener. Y si sumamos que Alfredo del Mazo, primo Enrique Peña Nieto, no está cumpliendo con lo de las tarjetas rosas, subió el precio del transporte, los índices de feminicidios y crímenes en general siguen aumento, ¿ustedes creen que el PRI para la próxima se recupere si ya no va a tener gobernadores, poder legislativo y mucho menos poder ejecutivo? O sea, ¿ya están dimensionando el daño que le hace José Antonio Mida al PRI? ¿El daño que le hizo Enrique Peña Nieto? ¿El daño que le está ocasionando Ricardo Anaya? ¿El pisotón de cajón que le da López Obrador al PRIAN? Amigos, si esto continúa así, el PRI, olvídense, se creían los ultrapoderosos, el imperio romano también cayó, todos los imperios caen, 90 años gobernó el PRI, suficientes para darnos cuenta de que son lo peor que le pudo haber pasado a México. Pero esta semana nos dimos cuenta que ni siquiera los medios chayoteros pelan a Meade. ¿Cuántas veces López Dóriga, y pueden revisar su Twitter, hacía las famosas encuestas semanales y siempre ponía a José Antonio Mida en primer lugar? Hoy nos damos cuenta que era una vil mentira. Y todos aquellos que decían en sus encuestas a nivel nacional que José Antonio Mida estaba en empate técnico con Obrador, hoy ni lo mencionan. La traición viene desde Carlos Salinas de Gortari, el mismísimo Enrique Peña Nieto, y José Antonio Mida por más que quiere levantar, no solo no levanta, sino que da lástima. Hasta ofreció doctores, médicos, particulares, o sea prácticamente peor que particular, en tu casa, domicilio. No hombre, ya no se levanta. Antes decíamos que no se levanta ni con Viagra ni con la Rosa de Guadalupe. Hoy les digo que no se levanta ni con grúa. Ni con grúa se levanta ese hombre. Ni con grúa. Es verdaderamente decepcionante. No solo para los priistas, sino también para los panistas y el propio Andrés Manuel cuando dijo Oye men, ternurita, ternurita, te quedaste sin departamento y también te quedaste sin la presidencia. Andrés Manuel decían que era muy presumido cuando decía que no tenía rivales. Pues hoy por hoy, como dice Andrés Manuel, no es presunción. Simplemente digo la verdad. Yo estoy muy arriba. Quedan dos meses. Dos meses y dos debates. Y al primer debate, mid quedó flip. Cuatro meses ya pasaron. Cinco. Ya estamos hoy, primero de mayo, día del trabajo. Amigos, se los dije. Nos los dijo Andrés Manuel. El PRI ya estaba flip. Sin embargo, no nos vamos a dormir. Ellos tienen todavía al INE y al TRIFE. Los que colocaron a Margarita Zavala y a Jaime Rodríguez el Bronco en la boleta electoral. No nos podemos confiar, como dice Andrés Manuel. Si fuera por la voluntad del pueblo, este arroz ya se coció. Falta, falta que el INE y el TRIFE y que todos los, podríamos decir, mapaches acarreados, compra de voto y demás, no logren arrebatarnos esta victoria. Amigos, ¿cómo evitarla? Salgan a votar. Inviten a sus compañeros del trabajo, vecinos, novio, novia, papá, mamá, abuelita, todos a votar. Llévenlos en su auto. Vamos a reunirnos ese día, el primero de julio. El primero es histórico y no tengan miedo. Andrés Manuel no va a desaparecer el Seguro Popular. Andrés Manuel no va, nada más y nada menos lo que dice a Taibó. No va a expropiar las empresas. Andrés Manuel no va a quitar los programas sociales, los va a hacer efectivos. Va a recuperar la economía, no tengan miedo. Y señores, se los vuelvo a repetir, aquí el PRIAN ya tiene nombre, apellido y rostro de Ricardo Anaya. El pacto con Peña Nieto fue lo último de José Antonio Meade. Allí se le fueron las esperanzas. Allí desapareció este hombre. Que hay estados donde todavía lo quieren levantar. No es por Meade, señores. Es por los gobernadores, presidencias municipales, diputaciones locales y federales. El estado de tu estado, llámese Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Si siguen levantando a Meade, tratando de levantar a ese muerto, es porque saben que si lo hunden, se hunden todos ellos. Es lo que ustedes deben de ponerse a pensar. Los únicos que hablan de José Antonio Meade son los periódicos y medios locales. Los medios nacionales ya lo desaparecieron. Razonen, dense cuenta. Vayan a ver a Ciro Gómez Leiva, a López Dóriga, a Carlos Loret de Mola, a Denise Merker, a Denise Dresser, a Carmen Aristegui, a Carlos Marín, a todo el chayotero que quieran ver, a Broso, pero Broso no es chayotero. Informadores, Carmen Aristegui no es chayotera. Pero vayan a ver a todos los medios nacionales. ¿De quién hablan? De Anaya. A mí lo ignoran. Lo ignoran totalmente, señores. La contienda electoral va a ser entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Tenemos una gran ventaja. Dense cuenta que AMLO, gracias al pleito y las divisiones que tiene, inclusive Anaya está bajando puntos. Los propios panistas, perredistas y los de Movimiento Ciudadano ya lo ven como un total traidor y lo están abandonando. porque coquetear con uno, como dice el dicho, el que sirve a dos amos, a uno deja mal. Bueno, señores, les agradezco que hayan llegado a este punto del video. Un fuerte abrazo. Dale me gusta si te gustó. Yo soy Capechaneando. Te invito a ver mis otros videos. ¡Gracias! ¡Gracias!